Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a un videito más con su amigo D1Ls y en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tono turquesa la verdad este diseño me gustó bastante esperando que ustedes también les guste y si así es no se les olvide comentar y dejarle su dedito arriba y bueno también les invito a que se suscriban a este su canal si en caso de que no estén suscritas y es la primera vez que andan por estos rumbos pues te invito a que te suscribas a que formes parte de esta familia y pues bueno bueno este video este diseño es como les dije en tono turquesa la verdad estos acrílicos están súper bonitos son de fantasineos y la otra mezcla que vamos a estar utilizando es una de las mezclas la última mezcla que me estuvieron obsequiando entonces aquí se las voy a pasar a mostrar también en el video también les voy a pasar a mostrar el color turquesa y en esta ocasión estamos trabajando con un pincel número 10 que es el de Neo Factory aquí en la uña del dedo anular en el dedo meñique estuvimos aplicándolo todo el color turquesa desde la base desde la cutícula hasta la punta y este en esta uña que es el dedo anular vamos a estar aplicando una capita así como ven ligera ahí me pude pasar ahí me pasé a piel entonces solamente retiro vean que rápido se retira solamente no hay que dejar secar y después de esto vamos a empezar a colocar la mezcla turquesa también de igual manera solamente para darle así un poquito de luz y este es el dedo acento en el dedo que vamos a estar aplicando solamente la mezcla turquesa después hacia área de punta vamos a estar colocando este acrílico pues el mismo color sólido turquesa ya no va a ser la mezcla solamente va a ser el acrílico y después de esto solamente voy a poner un poquito más de la mezcla para este hacerla resaltar un poquito más para que no se vaya a opacar con el otro color entonces esto es lo único que vamos a estar haciendo en esta uña solamente voy emparejando muy bien los laterales chicas porque recuerden que al momento de nosotros estar haciendo la primera aplicación hay que irla dejando conforme vaya haciendo el estilo de uña en esta ocasión pues es una uña estileto entonces hay que ir haciéndola o presionándola muy bien para no deformar lo que es la punta o la forma de la uña aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo la misma aplicación ahí como pueden ver ustedes ven mi área de cutícula como si estuviera un poquito polvoso o así pero no chicas es porque se me reseca al momento de rociar el alcohol y rociar pues es alcohol con acetona entonces se reseca mucho lo que es la piel bueno aquí ya en el dedo índice vamos a estar aplicando de igual manera el color turquesa de área de cutícula hacia área de punta recuerden que cuando estamos trabajando acrílicos de color yo les súper recomiendo chicas que hagan solamente una base delgada como si estuviéramos pintando como si estuviéramos haciendo la técnica de acuarela o la técnica rusa entonces solamente hay que poner una perla delgada o sea perlas medianas húmedas solamente para colorear lo que es la base ya que si le damos el grosor con el acrílico de color pues se nos va a gastar muy rápido y recuerden que el acrílico de color es más caro que el acrílico cristalino entonces yo por eso siempre les digo que hay que encapsular los acrílicos de color para ahorrar un poco de producto este es el color turquesa como pueden ver ahí es el 04 es el azul turquesa aquí las letras se ven medias raritas pero pues bueno es el video chicas y así es lo que hay esta es la mezcla que me estuvieron mandando con las otras tres anteriores que les estuve mostrando la verdad me gustó bastante estas cuatro mezclas que imaginación tiene mi suscriptora mi amiga aquí que me los haya mandado hasta el momento chicas no sé quién fue quien me la mandó no he visto el comentario no sé a lo mejor ya lo pusieron y yo ni cuenta pero bueno aquí ya vamos a empezar a encapsular el dedo índice como pueden ver puse una perla demasiado grandecita en el área de peralte me la llevé de lado a lado y a la misma vez la fui difuminando difuminando la tratando de no perder lo que es la punta estileto aquí vamos a poner la última perla también de igual manera es una perla grandecita un poquito más húmeda que la del área de peralte y solamente la voy difuminando de igual manera hacia el de lado a lado y voy presionando muy bien el área de cutícula para evitar lo que es el levantamiento prematuro para dejar bien sellado eso y estar libre de cualquier tipo de humedad que les pueda se les pueda introducir aquí está la aplicación ya del acrílico encapsulado y todo después de esto vamos a pasar a limar lo que son las uñas aquí más adelante te lo van a estar viendo vamos a empezar a limarlo vamos a utilizar una lima 100 100 para retirar faldones después le vamos a dar una limada a los laterales recuerden que esta forma de uña es una punta estileto entonces debe de ir muy puntiaguda esta es una de las características de esta uña de esta punta pues de la uña y bueno ya por último vamos a darle limado envolvente a toda la superficie para estructurar lo que es la base y pues a toda la uña y la base y todo recuerden limar muy bien el área de cutícula no pasarse mucho a piel porque pueden lastimar a las clientas recuerden retirar los filos y bueno después de haberlo limado con la lima 100 100 vamos a pasar con el buffer a dar un pulido si no han visto chicas subí una estuve transmitiendo en directo el día de ayer si no lo han visto pasen en mi canal está muy divertido estuve transmitiendo con una clienta que la verdad les estuvo dando muchos consejos ella estaba embarazada está embarazada perdón y ella les está dando las recomendaciones y este les estuvo explicando más bien a lo que ella se estuvo informando y a lo que su doctora le estuvo informando acerca de la aplicación de que si se podía aplicar las uñas o no cuando estaba embarazada entonces si les interesa ese tema es muy bueno el diseño el vídeo está en mi canal es un vídeo anterior a este entonces yo les invito a que pasen si no lo han visto que pasen y que lo compartan chicas porque es muy instructivo este vídeo al igual que este pero aquel trae un poquito más de tema acerca de que si te puedes aplicar las uñas al momento de estar embarazada pues ahí está el dato y bueno chicas aquí solamente vamos a empezar a decorar las uñas aquí estamos decorando solamente dividiendo la mezcla del color turquesa entonces aquí nosotros vamos a ir viendo ir pegando esos cristales ahí la verdad ese cristal ese último cristal que puse no me gustó tanto pero pues bueno ya estaba ahí ya ni modo ahora vamos a decorar el dedo índice el dedo índice lo vamos a estar decorando solamente chicas hacia un lateral vamos a poner este Swarovski número 20 y hacia los lados vamos a poner algunos en el número 8 y no recuerdo si estuve poniendo otros cristales de menor tamaño pero la verdad ah pues si miren aquí se ve la verdad me gustó bastante lo que es este diseño me encantó está súper bonito muy primaveral muy de temporada estos colores están en temporada están súper súper fuertes en esta temporada y pues bueno chicas yo solamente les traigo mostrar recuerden que son diseños de salón son diseños que ustedes pueden recrear en cualquier estilo de punta este vídeo usted lo puede hacer bueno no el vídeo sino el diseño le pueden cambiar poner o quitar lo que ustedes gusten solamente les pido que me dejen en los comentarios qué tal les pareció qué le quitarían qué le pondrían o si se las dejarían usted o sea o si se las dejarían así tal y cual están aquí también las invito a que compartan estos vídeos chicas para que más gente llegue a este canal y pues así ir creciendo un poquito más y recuerden que a los 100 mil chicas ya nos faltan poquito no falta mucho a los 100 mil les voy a hacer un sorteo esperando que les guste esperando que a la gente que se lo llegue a ganar la persona pues le dé utilidad y les guste mucho lo que son los regalitos que les voy a estar mandando y bueno aquí vamos a empezar a decorar el dedo medio aquí estamos a como pudieron ver aplicamos el gel y después vamos a aplicar lo que son los cristales en esta ocasión es un cristal número 12 otro número 20 algunos en diferentes tamaños chicas en número 8 y así este recuerden que yo en esta ocasión esta uña como eran más cristales yo apliqué el gel para aprovechar la pegosidad del mismo pero ustedes recuerden que siempre cuando vayan a pegar decoración hay que pegarla con ya sea gel de construcción o con resina eso es para que los cristales les duren mucho tiempo que no se les caigan ya una vez de haber aplicado los cristales la decoración vamos a darle finalizado a este diseño aplicando el gel de elegance y les voy a enseñar el resultado después de eso solamente meto a curar la lámpara por 60 segundos ya una vez curado en lámpara me echó aceite de cutícula para darle un ligero masaje pues al área de cutícula y les voy a enseñar el resultado chicas como les dije si les gusta el diseño si les gusta este estas uñas denle un super like a este vídeo compartanlo en sus redes sociales yo les estoy muy agradecido a todas las personas que los comparten los vídeos yo sé quién comparte los vídeos porque me llegan las notificaciones o así porque muchas de ustedes me siguen por facebook por instagram y en todo eso entonces sé quién los comparte chicas muchas gracias entonces se los agradezco yo no les pido nada solamente que los compartan y bueno después de esto vamos a aplicar el aceite de cutícula aquí ya está aplicadito y ese es el resultado final a mí la verdad me gustaron bastante estas uñas esperando que ustedes de todo corazón les hayan agradado al igual que a mí la decoración está un poquito este está un poquito como les puedo decir saturadita las uñas pero este ustedes pueden quitarle y ponerle lo que ustedes gusten yo solamente les traigo el diseño a mostrar y pues bueno déjenme en los comentarios que tal les pareció como les dije y estén al pendiente porque cada vez que llegue una clienta si la clienta quiere yo les voy a empezar a hacer los en directo los en vivo y chicas tengo una como les puedo decir una noticia me dieron la oportunidad de que ustedes se puedan unir a este canal pero eso tiene un costo de 3 4 euros hagan de cuenta que es una suscripción entonces en el próximo vídeo les explico mejor y pues ese es el diseño recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez